Estamos acostumbrados a ver la trenza de almudébar, pero poca gente sabe que los ingredientes es lo fundamental de la elaboración de este postre. Bueno, es una parte muy importante. El proceso, el secreto, nosotros decimos que está en el tiempo. En el proceso tan largo que tiene, 72 horas, desde que empezamos con la primera masa madre, hasta que sale por el horno y la puede comprar el cliente. Pero los ingredientes, desde luego, es una parte fundamental. Tienen que estar muy bien seleccionados y no vale cualquier cosa. Por ejemplo, la nuez, que es una característica muy importante de la trenza. Buscamos una nuez que sea nacional, que sea de aquí, es desde el propio cosechero que nos la sirve a nosotros. Es una nuez que lleva muy baja porcentaje de grasa, que esto hará que luego no desarrolléis sabores extraños. Las pasas también es importante. Las pasas tienen que estar 48 horas macerando con licor, que eso luego le va a dar ese sabor tan especial a ese buque de cuando estamos comiendo la trenza. Y luego es muy importante también que esté 24 horas soltando todo lo que no puede quedarse dentro de la pasa. Entonces, de esta manera, se queda el licor, el ron dentro de la pasa, se va a quedar muy jugosa. Y esto va luego a darle un buque de extraordinario. Entonces, aquí seleccionamos, mezclamos la almendra, almendra fileteada, almendra nacional también, las nueces que hemos visto y las pasas maceradas. Jesús, aquí ya tendríamos la trenza para fermentar. Sí, como estamos explicando, el proceso de fermentación de la trenza es un proceso largo, que dura 72 horas. Ahora estaríamos casi en el penúltimo proceso, que lo que estamos aquí es dejar a las trenzas que están fermentando a una temperatura baja, entre 10 y 12 grados, que tiene que estar mucho tiempo fermentando, eso es fundamental para la calidad final. Y lo que estamos haciendo aquí, en esta cámara, es siempre regulando con la temperatura, con la misma humedad, para conseguir una mayor regularidad. Esto, mañana, a las 3 de la mañana, es cuando empezamos a cocer. Estamos cociendo desde las 3 hasta las 10 de la mañana. Vamos cociendo trenzas y eso es lo que luego va a tener el cliente, lo que luego va a encontrar la tienda. Rosa, en la tienda, ¿dónde se dispensa precisamente esta trenza que ya vamos a ver? Sí, exactamente. Desde 1994 llevamos con la que le concedieron la C de calidad a la trenza y este año hacemos los 25 años. Siempre la tenemos así, en este formato, y esta es la trenza tradicional que se ha hecho de toda la vida. De toda la vida, sí, exacto. Es la única que lleva la C de calidad y es la de siempre. ¿Qué consumidores son los que más frecuentan la tienda? ¿Gente de Almudébar, gente de Huesca, gente de fuera? De todo en general, sobre todo la gente de fuera entra de propio Almudébar para venir a comprarla. Llevamos 25 años con esta trenza, pero bueno, se ha dado tiempo incluso a crear algún tipo de variedad. Tenemos la trenza salada, incluso de diferentes gustos. Sí, hay de crema también rellena, saladas para un picoteo, un aperitivo. Y luego tenemos en Zaragoza, en la calle Alfonso, una tienda específica de trenzas que se llama Trenzarte. Y ahí aún hay más variedades. Incluso dais un paso más y tenéis tienda online también. Sí, exacto. En un día la tienen en su casa con portes gratis, a partir de 22 euros. También es un bonito detalle, ¿no? Regalar una trenza de Almudébar que además se puede combinar con otros productos muy típicos de aquí. Sí, además tenemos unos estuches especiales que va combinado la trenza con unos vinos que se han seleccionado para consumir con la trenza. Y es un regalo perfecto para cualquier ocasión. Ahora solo queda que la probéis. Pues lo aceptamos con mucho gusto. Vamos a quedarnos aquí para degustar esta trenza de Almudébar que cumple 25 años. Ahí es nada. Nosotros les invitamos a todos ustedes a que sigan también disfrutando de ella. Se elabora tal cual como se hacía antaño.